Gracias, gracias, al contrario, la verdad, nos sentimos bien, bien contentos y felices de estar por acá una vez más. Gracias, más que nada, para dar la cordial invitación por ahí el viernes, por ahí en el Gibson Amphiteater, por ahí en los estudios universales, ¿eh? Sí salimos y queremos salir. ¡Bien! ¡Bien está, Gibson Amphiteater! Pues muchísimo éxito y bueno, pues ahí están recordando tantas canciones, como dice Chris, cuando empezó a enamorar. Cuando empecé a enamorar, ¿no? Y por supuesto, compartiendo el elenco con grandes compañeros de la música, como viene siendo Grompo el Gigante de América. Así es. Como viene siendo los mismos. Y los Yonix. Y los Yonix, pero por supuesto que, ¿qué nos van a entregar ese día? Por ejemplo, ¿hoy nos pueden cantar algo de eso? Claro que sí, vamos a presentarles algo de lo que va a estar por ahí en el repertorio de esta canción que se llama Rosas Rojas. Pues vamos a escucharlos. ¡Eh! ¡Muchas gracias! ¡No sea del amor! ¡En Amigo con Dome Cris! ¡Venga! No sé que de mí te pienses, no sé ni dónde empezar, la amistad que hemos tenido para mí, ya es algo más. Muy dentro de mí ha sido una gran necesidad de tener de aquí, misericordia, poderte acariciar. Cuando a veces platicamos, quiero hablarte de mi amor, pero no me gusta caer esas palabras de mi voz. Por eso quiero decirte, por eso quiero decirte, a través de esta canción, lo que en verdad te siento, por ti en mi corazón. Por eso quiero decirte, por eso quiero decirte, por eso quiero decirte, a través de esta canción, lo que en verdad te amo, porque no te amo. Y como el rey te recibe estas rosas Y como caras Y con ellas vengo a ofrecerte Mi amor a cambio de nada Si ya llegas a quererte Y te estoy queriendo Y se ve como un reloj de mi Toma, recibe estas rosas rojas Con ellas quiero confesarte Y estoy locamente enamorado Si, enamorado de ti Pero con estas rosas rojas Y he venido a confesarte Y que de ti me he enamorado Y siento que mi pecho está ya Si, enamorado de ti Que ya necesito verte Recibe estas rosas Y con ellas vengo a ofrecerte Mi amor a cambio de nada Y si ya llegas a quererte Y si, enamorado de ti Seré el hombre más feliz Y si, enamorado de ti Más feliz Y amamos a la industria del amor Vente para acá Pues allá nos esperamos el próximo viernes En el Gibson Amphitee Así es, si yo no lo permito Por ahí vamos el viernes Saludos Saludos a todos los enamorados Compra sus boletos Y por supuesto Recordarle Gran elenco el próximo viernes Y le enduce al amor ahí Con todos sus grandes éxitos Así es, gracias Saludos Allá nos vemos Pásala bonita Buenas tardes Buen provecho Feliz Navarro Gracias 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 Gracias